Ignacio Lillo eres dietista y nutricionista de la Unidad de la Mujer, tengo una pregunta para ti, ¿sabemos realmente comer bien? Siempre se puede comer mejor y muchas veces el foco hay que centrarlo cuando vienen los pacientes en que no se empeñen en meter esos alimentos que están tan de moda en las redes sociales como por ejemplo el aguacate, la chía, el brócoli y hacer más énfasis o hacer más hincapié en reducir el consumo de los alimentos superfluos como pueden ser los refrescos azucarados o la bollería industrial, eso tiene un efecto muchísimo más negativo que el efecto positivo que puedan tener esos alimentos saludables que se empeñan en meter en alimentación. Sin duda llevar unos hábitos de vida saludables, una alimentación correcta es importantísimo para todo el mundo durante toda la vida pero especialmente en el caso de las mujeres hay etapas concretas en las que hay que poner el foco en la alimentación, ¿cuáles serían? Sí, pues las etapas fundamentales se centran en la adolescencia, el embarazo, el momento también de la fertilidad si ahí tenemos formas de infertilidad por ovario poliquístico, luego nos vamos a la menopausia con una ganancia también de peso excesiva siguiendo los patrones alimentarios que la paciente tenía anteriormente y en la edad más adulta de la mujer la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Pues la sarcopenia es una enfermedad que se caracteriza porque se reduce de la paciente la masa muscular y sin embargo aumenta el tejido graso, con lo cual la paciente cree que pesa más o menos igual que hace 5 o 10 años pero realmente se le han quedado unos bracitos y unas piernas muy delgaditas sin musculatura y desagrecido lo que viene a decir la tripa de grasa. Entonces el problema es que si perdemos masa muscular se asocia a la pérdida de masa muscular, se asocia a más enfermedad y más riesgo de no poder ser una persona independiente porque por ejemplo podemos tener más riesgo de caídas y roturas de cadera. Por lo tanto no siempre hay que dejarse guiar por el numerito que aparece en la báscula que puede que sea uno de los principales errores que cometemos ¿no? Esperamos a llevarnos ese susto para acudir a un especialista, es mejor ir antes. Es mejor ir antes, es siempre mejor prevenir que curar, que si vienes después también hay soluciones, lo que pasa es que las soluciones pues van a ser más a largo plazo y nos van a costar un poquito más, con lo cual siempre lo ideal es venir antes. Ignacio, ¿cuántas mujeres han entrado en tu consulta y te han dicho vengo a que me pongas a dieta? Esto es un error. Esto es un error. Muchos pacientes al principio huyen de ir al dietista-nutricionista porque lo asocian a la palabra régimen, a una palabra negativa y se me ha puesto lo contrario. A mí no me vale de nada que hagan una dieta durante un mes y que luego vuelvan a las andadas. Entonces ahí no hemos hecho nada. Lo que sí que tenemos que hacer es enseñar a la paciente a, con sus gustos, que aprenda a hacer la receta a la compra y que aprenda a cocinar mejor. Entonces es un camino a largo plazo y la paciente disfruta. Incluso si tiene una celebración, que la disfrute. Porque lo importante es lo que haga en el día a día, en lo que es lo común y la mayor parte de los días del año. Cuando tiene una celebración no hay ningún problema. Eso de que no puedo ir a la boda o comerme este postre en la boda de mi hijo o en el cumpleaños de mi hijo porque estoy a dieta es una auténtica tontería. Qué importante esa palabra que has utilizado, aprender. Aprender a comer y aprender también a cocinar. Lo decías, tú mismo puedes llegar a darle recetas a alguna de tus pacientes, recetas de un bizcocho, se sorprenderán incluso. Sí, porque hay muchos pacientes que dicen, bueno, pues este bizcocho, si quieres, en el lugar industrial lo puedo hacer casero. Digo, pero claro, si solamente coges y digo, ¿qué cambio vas a hacer? El cambio que voy a hacer es, en lugar de aceite industrial que está en el bizcocho, le voy a poner aceite de oliva virgen extra. Digo, hombre, pues aquí nos quedamos un poquito cortos. Hay también que meter una mejor harina, una harina, por ejemplo, en lugar de refinada integral. Si puede ser mejor proteica, depende de lo que sea, pues de almendra. Hay muchísimas opciones. Incluso reducir el tanto porciento de azúcar que viene en la receta que te ha pasado a tu vecina. O bajar el azúcar o incluso sustituirlo por triturar una fruta como puede ser un plátano o incluso una hortaliza como puede ser una zanahoria. De acuerdo, usar eso de edulcorante para también educar a nuestro paladar a que se acostumbre a umbrales de dulzor más moderados. Antes la fruta nos parecía dulce y sin embargo ahora la gente se ha acostumbrado a la bollería y dice que la fruta no es dulce. Digo, no, lo que hay que reeducar también es tu sentido de gusto. Importante implicar también aquí a los niños porque el problema de la obesidad cada vez se adelanta más en la edad. Sí, el problema de la obesidad se adelanta cada vez más por lo que llamamos el ambiente obesogénico. El ambiente obesogénico es entre una alimentación superflua, lleno de bollería industrial y refrescos azucarados y sobre todo muchas horas de pantalla y pocas horas de recreo o de juego o de actividad extradeportiva. Son los dos grandes focos que, por ejemplo, en la Unión Europea hacen sus estudios. Una muy mala alimentación y un sedentarismo cada vez más llamativo incluso en etapas como puede ser los niños o adolescentes. Tenéis una tarea importante los dietistas-nutricionistas reeducando a la sociedad y también hablando en concreto del caso de las mujeres, haciéndoles conscientes de que tienen que tener especial cuidado, que su cuerpo a veces va a jugar en su contra y que hay que poner remedio antes. Sí, por ejemplo, lo de la menopausia. En la menopausia, generalmente, si empiezan a ganar peso con lo que anteriormente comían, con esos, dijéramos, pues me comía un bizcochito o me comía el chocolate. Entonces, el problema es ese, que hormonalmente la mujer cambia y se asocia más a una resistencia a la insulina, con lo cual tiene más facilidad para que ese azúcar o ese hidrato de carbono refinado de la harina refinada les pase a grasa. Por lo tanto, tiene una ganancia de peso que no es normal antes de tener la menopausia. Entonces, eso la mujer no lo sabe y le enseñas formas de evitarlo. En esta batalla, podríamos decir, tienen un aliado, el profesional en tu caso, Ignacio Lillo, dietista, nutricionista. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti.